Hermano Puertas, tengo una oveja que cuando estaba en el mundo hizo vida conyugal con su tío y hoy tienen un hijo. Ella es cristiana ahora y está arreglando todo para casarse con él porque ella quiere bautizarse. ¿Puede ella casarse con su tío? No debe porque es prohibido en la Biblia que el sobrino se case con la tía o que la sobrina se case con su tío. Es prohibido. Si pueden casarse los primos, en ese caso, deben separarse. Dios le proveerá a un compañero. El hijo no debe quedar abandonado. Usted debe cumplir con el deber con su hijo. Pero sepárese porque si viene Cristo y lo encuentra en esa abominación, los dos se perderán.